Vamos a bajar un chingo. Por eso es lo que yo creo. Vamos a bajar un chingo a la tierra. De hecho, vamos a hablar, Fernando. De la tierra de Wilson y Fernando. Vamos a hablar de Wilferland. La gente no sabe por qué es el lobo. La gente no sabe por qué es el lobo. La gente no sabe por qué nosotros empezamos a hacer esto. Nadie lo sabe. ¿Por qué nosotros empezamos a hacer esto, Fernando? Nosotros... Mira, nosotros nos gusta mucho el pueblo de Constanza. En Constanza, el lobo, si ustedes se fijan, son muchos pinitos. Y se llama Wilferland porque es Wilson, Fernando y land de tierra. Nosotros siempre hemos querido como comprar un terreno en Constanza o en Jarabacoa o en un sitio así que sea como ese paisaje montañoso, como frío, chulo. Ese es como la... Es una meta de nosotros de hace un tiempo para acá. Algunos años. De algunos años para acá. Porque si nosotros buscamos como la vida simple, si nos gustaría tener esa vida simple de tener un terreno, una casa, o sea, que estemos tranquilos. Sembrar la comida. Tratar de sembrar. Hay algo que... Cada vez que tú me mencionas, por ejemplo, de salir de este país, que las cosas se están poniendo difíciles. Yo no creo en eso todavía. Espérate, espérate. Lo que pasa es que a mí se me ha acercado mucha gente importante y yo creo mucho, mucho yo creo, en las conversaciones de locker room. ¿Cómo se llama esto? De vestidores. Y yo oigo mucho, mucho a la gente que yo siento que no por casualidad, que yo siento que el universo diciéndomelo. Mira, yo me tuve que meter a militar, que si yo qué, porque la cosa está dura. Hace años. Porque la cosa está dura. Hay que ir amarrándolo de uno para cuando esto se ponga feo. O mira, yo me voy del país porque mira, esto está feo, feo, porque qué si yo qué, qué si yo cuánto. O que un tigre que yo sé que sabe de muchas vainas internas del país, yo le pregunte, loco, ¿qué tú me recomiendas que haga? Que me diga, Wilson, ya tú no tienes arreglo, vete. No estoy relajando, vete. Es como que yo me asuto, yo me paniqueo. Entonces, por eso yo te digo y me siento y cada dos o tres meses yo te digo, Fernando, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar o no vamos ahí? Dímelo desde ahora. Si no vamos ahí, ir amarrando toda la vaina que tengamos que amarrar. ¿Y qué pasa? Es por tu cabeza que tú me dices y sigue hablando de Wilferland. Yo siento que la meta que nosotros tenemos de comprar terreno sería lo más indicado. ¿Por qué? Porque para mí la solución no es irse de aquí. Porque al final yo siento que uno va a pasar trabajo igual o peor en otro lado. ¿Por qué? Porque uno es un extranjero. Todo el extranjero que no está escuchando, o sea, se dará, sabrá por qué yo lo digo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un amigo extranjero, un amigo venezolano, que de verdad la tienen muy difícil. Aquí a los venezolanos se la han puesto súper difícil. Que ni siquiera lo dejan abrir cuenta de banco. Sí, lo dejan, Fernando. Ellos nada más tienen que ir a buscar un papel en Venezuela que sea como el estado de cuenta del banco, con la cuenta de ellos que tengan abierta ya los últimos tres meses. El papel de aquí de que no se van a ir en tanto tiempo. Tú sabes, lo mismo que le piden al italiano, a los españoles, lo mismo, lo mismo. Exacto, a los rusos que vienen, que hay mucho. Lo mismo, lo mismo. A mí me va. A todito. Entonces, básicamente, a mí esa situación de sentirme extranjero en un país a mí no me gusta. Yo he viajado, o sea, yo he viajado al mundo entero, pero a los sitios que yo he viajado que me he sentido extranjero no es una sensación que a mí me gusta. A mí no me gusta esa vaina. Entonces, yo siento que la mejor manera de uno como salvaguardarse es como poder salir del grid, ¿cómo se dice eso? Del agarre de la política, del sistema, lo más que uno pueda. O sea, tener lo básico, poder sustentárselo uno mismo, no tener que depender de otro. Entonces, a eso me refiero como poder tener un terreno donde uno pueda sembrar una huerta, aunque sea lo básico que uno necesite. Tú sabes, como tener lo más básico. Tú vas a criar y a matar pollos. O sea, si es necesario que uno pueda hacerlo. Yo no quiero matar pollos. Bueno, es lo que te estoy diciendo. No volvemos vegetarianos, que ya hemos pasado por ahí. Matamos un pollo cada seis meses, que es yo. Sí, una vaina así. Y básicamente eso, como salir lo más posible de lo que es el gobierno. Entonces, para mí, una de las cosas... Yo estaba hablando con Daniel, el amigo venezolano de nosotros. Que una de las cosas que causó la gran crisis de Venezuela, como de un día para otro así, fue que la gente se asustó. Y la gente comenzó a comprar vaina en el supermercado y los productos inmediatamente se agotaron. Y que él se acuerda de eso porque fue como algo muy impactante. Como que la gente, el desespere de la gente se notaba. Entonces, a la gente que se te tranquila, primero. Que el miedo actúa conmigo, nunca es bueno. Entonces, yo siento que si tú te sales... Y estoy hablando porque ni siquiera hay que tener terreno para sembrar. Las huertas urbanas existen y funcionan. Lo único es que hay que hacerla. Entonces, es eso. Como tratar de salir... Todas las huertas comunales en la ciudad. Sí, hasta en los techos del edificio se pueden hacer huertas. Entonces, básicamente mi idea es esa. Como tratar de salir del... De no necesitar tanto del gobierno, sino nosotros, como ciudadanos, hacer cosas. Entonces, Wilferland... Eso es una meta que nosotros tenemos. De tener un terreno en Constanza o Jarabacoa, que son dos sitios que nos gustan mucho. Sí. Por como el ambiente. O sea, nos siempre... ¿Qué vamos a hacer de arriba? Existir. Ok. Vivir. Esa es como es la meta. Claro, si hay internet, eso es un plus. Pero yo quiero cría perros, ¿eh? Sí. Ah, sí. También tenemos... A mí se me había olvidado que... O sea, una idea que tú me comentaste hace mucho, que a mí me encanta... Sí. ...es tener un sitio, como un centro, donde podamos recibir perros para poder tenerlos hasta que se puedan dar en adopción. Sí. Esa es una idea que es muy bonita y muy chula. Exacto. Yo siempre he pensado, dije, recatar perros de la calle y adoptarlos. Pero en mi cabeza, cada vez que yo veo un perro suelto en la calle, yo dije, ¡Ay, mía! Hay que rescatarlo. Ahorita ese perro tiene dueño. Como nos pasó en el parque dual. Sí. Y yo dije, ¿Lo vas a rescatar? No. Cálmate, Wilson. A la gente que tenga perros, que le pongan un collar, si lo van a andar suelto, que tenga el número. Porque por suerte, ese perro que lo vimos en la calle, en el parque Duarte, tenía el número, tenía la plaquita, y llamamos el número. Y la persona estaba ahí en el parque. Sí, yo estoy aquí. Sí, es mío. No, mira, yo estaba pensando en eso, en que yo voy a hacer, cuando tengamos Willfield, de verdad, yo voy a comprar la maquinita de hacer placa y voy a regalarla, literal, a regalar la placa con collares. Si usted quiere ponerle un collar a su perro con su número de teléfono y su nombre, usted lo va a poder hacer. Si cualquier otra vaina, institución que exista ahora mismo de perro quiere agarrar y hacer eso, por favor, déle durísimo para él. Y regale plaquita y collares. Sí, algo que hicieron aquí, que a mí me gustó mucho, al menos en Santo Domingo, fue que a los perros en la calle les pusieron collares. Sí, en la zona, ¿no fue eso? En el país, o sea, en la ciudad completa. Ah, qué chulo. Bueno, se hizo como una, ¿cómo se llama? Una campaña. No recuerdo bien quién fue que lo hizo. Lo que sí sé es que, o sea, se notó una diferencia muy grande en el trato a los perros de la calle. Claro. Porque la gente inmediatamente ve a un perro con un collar, lo trata diferente. Cosa que yo no entiendo mucho todavía, pero sí pasa. Bueno, si tú sales en cuero a la calle te vas a tratar diferente que te vas a tratar con ropa. Es lo mismo. Mira, Fernando. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Yo, por el momento, claro, uno no descarta el hecho de que si esto se pone muy complicado... Hasta que no expropien la tierra. Es que es eso. Si se pone muy complicado, yo entiendo que uno tiene que coger, ¿verdad? Que coger rumbo. Pero yo no veo, yo todavía no veo ese panorama, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo con la idea de que la mejor forma de cambiar el sistema es uno haciendo a menor escala, algo funcional, y fuera del grid, del sistema. Y a partir de ahí tú vas a ver que la gente le va a caer atrás de eso. Si eso es algo que de verdad beneficia a la gente y se ve el cambio positivo en ti, te van a preguntar y van a querer hacer lo mismo. Y eso soluciona que pueda la gente emular o copiar. A mí no me importa que copien. O sea, que puedan emular y que puedan copiar. Que tú veas un huerto en un techo, que tú dijiste, un huerto comunal en un parque, eso son cosas que cambian mucho a la gente y la gente no se da cuenta. Como que tú te estás entreteniendo y tú estás disfrutando y tú estás ayudando a la gente y te estás ayudando a ti. Y pueden sonar un poco... ¿Cómo fue la palabra que dijo? Ambientalista. Bueno, no me acuerdo. Pero que pueden sonar un poco así también. Lo mismo que dijo ahorita New Ageing. Muy hippie. Sí. Pero al final son soluciones que llegan. Entonces yo... La palabrita era con su... Su... Whatever. Ellos no saben de qué están hablando. Es que nosotros vimos una película ayer que nos llegó mucho. Debería haber todo el mundo. ¿Cuál película? La Isla de Plástico de José María. Isla de Plástico de José María Cabral. Sí. Está en cines ahora mismo. Por favor, vayan a verla. Yo la vi en Nuevo Centro. Exacto. No, en Fine Arts. Exacto. Sí, en Nuevo Centro. Vayan a verla. Es muy necesario. Esa película debe... Ojalá... Y él decida ponerla gratis aunque sea en YouTube. Esa película deberían pasar en el 5. Ellos la van a llevar a colegio. Por favor. Ellos dijeron que la van a llevar a colegio. Porque te muestran una realidad incómoda pero lamentablemente esa es la realidad. Sí. Entonces... Isla de Plástico de José María Cabral. Y está muy bien contada. Sí. Si les gusta Nashla, por ejemplo, Nashla sale ahí. Sí. Y es una película política. O sea, aunque mucha gente queda mal parada. Ay, sí, me encantó. Que yo por eso sé que no la van a poner en el 5. Ajá. Pero es una película que deberían poner en el 5 diaria. Fernando D. El 5, el 5, el 5. El canal 5 es el canal nacional que tiene mayor cobertura a nivel nacional. Que a él le encanta hablar como que todo el mundo es de la capital del instante donde él vive, mi amor. Sí. Sí.